Hola a todo mundo, estamos en YouTube otra vez, pero hoy con Kano Boom Boom, single que acaba de salir ahora mismo, con videoclip. Es el primer single que Kano está sacando después de su disco, que está fuera tres meses ya. Por supuesto, disco entero grabado por mí, todo visualizers, hola. Y este videoclip que vamos a mirar ahora mismo, Kano Boom Boom, igualmente, dirigido por mí, grabado, color y todo este movie. Así que, si tienes problema con un video y no te gusta algo, tienes problema conmigo. Vale, el video está muy guapo y canción guapísima. Es que Kano está haciendo muy buena música, me encanta todo que va a hacer, literalmente. Ok, tenemos que poner casco. Pues vamos, Kano Boom Boom, dirigido por Oleg Brochenko, let's go. Oscurito, oscurito. Me encanta. Temazo, temazo. Uh. Temazo y videazo. Sí. Mira qué modelos. Entonces, hay una pareja, ¿vale? Y yo siempre supimos que había algo en común. Me encanta, me encanta, me encanta. Aquí he distribuido. Ok, tenemos una pareja, ¿vale? Que está en baile. Vale, a ver. Ok, entonces, tenemos... ¿Qué está pasando en el video? So far, tenemos un chico que se desperta en su versión todo oscuro. Y aquí en cajita pone Brochenko. Ok. Se despierta, se va a un clase de baile donde está con sus colegas. Y bueno, entra una chica, supone que nueva, ¿no? Él como tira una mirada. Ok. Y ahora está como súper... Ella está súper atractiva para él. Está como mirando todo el ratito, todo el ratito. Y al final del baile dice, oye, pásame tu numerito. Vamos a salir, no sé qué, no sé qué. Y aquí tenemos, mire qué shot, guapísimo. Grabado con lentes anamórficas, blue hour. Full drill color. Y nada, están como aquí pasando súper bien. Y vamos mirando qué pasa ahora. Me encanta. 100%. Son preguntas sin respuesta. Yo te escribo un papel. Lo que decirte me cuesta de más. Qué guapo el video, bro. Qué guapo el fucking video. Me encanta todo. Todo lo que está pasando me encanta. Pues vale, el pareja está ya pasando súper bien. En clase de baile, como ves, ya están como ya full amigos y todo. Tenemos aquí Kano con su piquete Palm Angel. Con su cadenita, gorita, Gucci, tatuaje. Todo full fresh. Mira la imagen, mira la imagen de video, bro. Me encanta. Otra vez, blue hour. Blue hour, Kano playback. Full campo, campito. Otra vez blue hour, pareja. Pasando bien. Mira, habitación. Mira, fíjate en arte. Tenemos sold out. Aquí Kano, Kano, Kano. Full Kano. Y esta toma. Esta toma full drill. Aquí mucho pasando. Luz en fondo. Un mito por aquí. Seguimos. Fire. Of course. ¿Por qué no? ¿Por qué no quemar algo? ¿Y por qué no flexear lentes anamórficas? Humo. El beat. Escucha. Guitarra. Eso es guitarra, ¿no? O estoy loco. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Kano, boom, boom. Full drill production. Let's go. Kano, boom, boom. Un temazo. Otro más. Kano, nunca falla. Nunca falla. Siempre full drill. Y siguiente que vamos a grabar. Prontito. También va a ser full drill. Así que suscríbete al canal. Para no perder eso. Así que no puedes perder eso. Aaaaaah.